¿Qué tal? Muy buenas tardes. La transformación digital es uno de los retos más importantes que tienen que afrontar las empresas a medio plazo. 16 empresas burgalesas se han puesto manos a la obra para crear una plataforma para abordar la transición hacia esa industria 4.0. Aunque surge en Burgos, es de ámbito regional y entre sus cometidos está la transferencia de conocimientos o favorecer el emprendimiento. El acceso a la información hoy en día es una herramienta de competitividad. Este hecho es ineludible y desde el Hub lo que queremos es potenciarlo, promocionarlo, expandirlo y formar a todos aquellos directivos en primera instancia que carezcan a día de hoy de la formación necesaria. La transformación digital es uno de los retos más importantes que tienen que afrontar las empresas a medio plazo. El proceso no es sencillo, pero sí es imprescindible. 16 empresas burgalesas se han puesto manos a la obra para crear una plataforma y abordar así la transición hacia la industria 4.0. La digitalización es una necesidad para las empresas y una buena herramienta son los Digital Hub que tienen el aval de la Unión Europea. Su cometido es la transferencia de conocimientos, desarrollar proyectos colaborativos entre empresas y favorecer el emprendimiento. No se trata de hacer investigación, sino que se trata de presentar las soluciones más novedosas ya testeadas y probadas desde el punto de vista de tecnología. Esta plataforma de ámbito regional surge en Burgos, impulsada por FAE, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, Telefónica y Asti, pero con un total de 16 socios promotores. Su idea es comenzar a funcionar en septiembre para facilitar a cualquier empresa su transición a la industria 4.0. Las tecnologías se transfieren, los proyectos de I más D o proyectos de innovación que se planteen pueden ser en cooperación con los otros Digital Hub. Y además hay una línea de financiación de la Comisión Europea que facilita la financiación de proyectos lanzados por los Digital Hub. El objetivo es la mejora de la competitividad a través de aplicar soluciones tecnológicas a cualquier departamento de la empresa. El 50% aproximadamente de la mejora de la competitividad de las empresas va a estar, ya está asociada a la implementación de esas tecnologías digitales. Por ello la importancia de aglutinarlas todas en torno a un hub, a ese centro que sea promotor de todas las sinergias, de todas las entidades que tengan que ver con las tecnologías y la digitalización. Otra ventaja es que estos Digital Hub funcionan en red en toda la Unión Europea, lo que les permite estar en vanguardia respecto a las mejoras tecnológicas en los procesos productivos. Gracias. 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 Gracias.